Música Hola amigos esto es Godia Master su canal de Pokémon Master Estamos de nuevo acá en el canal para jugar este combate diario por regiones que ha llegado Que es el de Decelia, lo vamos a estar haciendo con compis bastante, bastante, bastante accesibles Pero vamos a estarle mostrando de primero esta imagen que tienen por acá Que es el cronograma como quien dice de estas batallas diarias Para que sepan cuando llegan unas y cuando se van Van a digamos de primero aparecer las cuatro regiones que estaban faltando Que son Decelia, Kalos, Alola y Galar Y este mes como habíamos sospechado desde el mes pasado Pues si se va a extender por todo el mes No es que simplemente van a ser 20 días como el mes anterior Sino que de una vez todo el mes corridito va a tener regiones una tras la otra Es decir que luego de esto volvería a reiniciar Encanto Ahora vamos a echarle simplemente un vistazo por encima Cuáles van a ser las debilidades que tienen por acá Digamos cada una de las regiones Fíjense muy bien que este 30, es decir hoy mismo Ha llegado a Decelia, se va a ir el 5 Tiene debilidad Psíquico y Veneno Y vamos a estar jugando esa etapa ahorita mismo Con un equipo que bueno de hecho no se le va a hacer tan extraño Se le va a hacer familiar porque lo usamos hace nada Realmente hace nada Bueno, tenemos también Kalos que llegaría el 5 y se iría el 10 Tenemos ahí Acero y Psíquico Ya veremos que utilizar, realmente tampoco es que sea súper complicado Bueno, de hecho En Kalos tenemos específicamente también ahí a Kalm Que tiene Miaozik y Miaozik segurito saca la etapa Porque tiene por ahí un impulsor Así que realmente yo creo que va a estar bastante sencillo Tenemos por acá luego de eso a Lola Desde el 10 al 15 Debilidad Tierra Y tenemos también debilidad Fantasma Podemos utilizar por ahí, obviamente Bueno, si tienen de repente ahí a Decelia y tal Pero si no vamos a estar utilizando a la gran, súper poderosa Sí, Ela Y bueno, no sé, tampoco creo que vaya a ser tan difícil Le damos un combi que le dé crítico ahí y pa'lante Tenemos también Galar al final Bueno, al final de estos cuatro nuevos Las cuatro nuevas regiones que hay en este mes Ya les voy a mostrar las que vienen Del 15 al 20 pues vamos a tener debilidad Hada Y debilidad Dragón Por ahí bueno Bueno, claro, obviamente tenemos combis que tienen esa fortaleza por ahí Que se duró Ludón Que se hicieron Si no, pues vamos a estar viendo qué vamos a hacer Porque no hay ningún Frigalar Así que vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa ese día Ahora, sigamos por acá Fíjense muy bien que luego del 20 al 25 Vamos a tener canto de regreso Ya esto lo conocemos Simplemente ahí lo tienen Lo voy a estar publicando luego Así que no te olvides de dejar tu like Para Simplemente que YouTube sepa que te gusta este contenido Y cuando lo veas en las redes No te inhibas Dale, ponkutu Le das retweet y le das Bueno, si es en Twitter Le das compartir O lo que sea Porque me ayudas muchísimo con eso Y aparte de un contenido Que le puede servir a muchas personas Ok Ahora sí Vamos por acá Hemos vuelto Acá tenemos nuestro layout de Herania Porque sí La vamos a estar utilizando Recuerden que este compi es de Teselia Y además de eso Pues es de los poquitos Digamos Layout que tengo free Vamos a ver si voy variando alguno Meto por ahí a Nancy O de repente meto alguna otra cosita por ahí Pero bueno Tenemos el combate diario por regiones Que comienza y termina el 5 Así como les había comentado Vamos a entrar acá El equipo que voy a estar utilizando Y obviamente lo recomendado Es jugar en super expertos Para que consigan sus 60 moneditas Ya con el evento Y esto O sea Completando el evento Y esto que tenemos por acá De los 60 diarios Pues deberíamos obtener más de O sea Deberíamos sobrepasar los 2000 Así que ya pudieran conseguir Su próximo billete Para reclutar combis Ya yo voy a estar reclutando A mi combi por ahí Ok Vamos a ver Este es el equipo Que voy a estar utilizando De hecho ya lo vieron En el video anterior Que fue pasando Con este mismo equipo El combate desafiante Del evento De Pero y de Karil Es bastante bueno Si no lo has visto Anda a verlo Porque realmente Es bastante útil Creo que es bastante accesible Porque tenemos por ahí A Yedra y a Skolipede Que bueno Hace su trabajo bastante bien Y bueno Vamos a eso Vamos a eso Les voy a mostrar el tablero rapidito Fíjense muy bien Que tenemos por acá El tablero de Suana Yo lo tengo así Igualito como en el video anterior También tengo el Serperior Igualito como en el video anterior Yo no sé Si realmente haga tanta falta Tener los tableros full Para completar esto Realmente siento que es muy Sencillo Y mucho más Si uno de los laterales Va a ser débil A Veneno No le tengo habilidad fortuita Para absolutamente nada A Skolipede Así que obviamente Pues pudiera hacer más daño Si le dan alguna habilidad fortuita Así sea Miren Es que así sea No sé Hasta ataque alzado Acción defensa Que le baje la defensa al rival Condensador Ultra Bueno Ultra vínculo más que todo Es cuando baja Se va para puros Pero bueno Son habilidades que le pueden dar Claro Ultra eficacia también la tienen Pero acá realmente No le van a sacar mucho provecho a eso Vamos a utilizar los movimientos Por acá Bueno Él metió un movimiento antes que yo Así que bueno Probablemente si nos comamos El movimiento compi Pero bueno Vamos a poder hacer también El movimiento compi Con Serperior De primero Depende para sacarle Esa determinación full Vamos a subir el ataque Acá a Skolipede Lo más que podamos Piense que todavía No recuperó puntos de posición O puntos de movimiento Que suena Así que es más Accesible y todo Porque no nos estamos subiendo A tope Ah Que error mío Que errorazo Dije que le iba a meter El movimiento compi Con Serperior Y no lo hice Así que obviamente No tenemos más duda De determinación Y vamos a pegar Así mismo Como venimos Vamos con la puya nociva A tratar de meterla acá Perfecto Y bueno La batalla la veo Bastante sencilla Creo que realmente Tampoco es que hay nada Fuera de lo normal Vamos a meterlo por acá Así para esto Para no quedarnos flojos Y fíjense que lo envenenamos Cosa que obviamente También está bien Vamos a celebrar un poquito La batalla Le vamos pegando Si bien esa puya nociva Si lo hacemos retroceder Genial Ahí se aplicó Lo del tablero Bastante Digamos Por lo de retroceso Y fíjense muy bien Que Vamos a ver Le pegamos Acaba de recibir Exacto Porque es la misma hiedra Exactamente la misma hiedra Que tenemos nosotros Así que obviamente Se va a subir la defensa especial Y tal Se va a subir el crítico Vamos a pegar el movimiento compi Ya con escolipede Porque bueno Ya que no lo hicimos Como era O que no lo hice como era Que tenía que haberle pegado Digamos El movimiento compi Con el serperior de primero Para ganar mucha más determinación Pues mejor Porque si tampoco tienes El serperior ex Que no creo que no lo tengas Pues Igual Sirve Vamos a ver Ok Logré hacerlo Así que lo va a tumbar Ante el movimiento compi Genial Básicamente esto es parte De las estrategias Cuando te enfrentas A un rival Tratar de quitarle Muchos turnos Es decir Tratar de hacer La mayor cantidad De movimientos antes que él Porque fíjense que Yo tengo dos movimientos compi Encima y él tiene uno Básicamente esa es La base de las estrategias Acá en Pokémon Master Tratar de aprovechar Tu determinación A tope Al máximo Que lo revientes Con todo Fíjense que ya Vamos a tapar Un tercer movimiento compi Claro Obviamente él no va a ser El suyo Porque cayó Pero Realmente No es complicado No es complicado Si estás aprendiendo Apenas a jugar Fíjense más o menos Este tipo de batallas Son muy sencillas Pero tiene O estoy aplicando Lo que en base Si sirve mucho Para las batallas Tratar de ganar turnos Obviamente en la residencia Es diferente Las estrategias En diferentes Residencias son diferentes Así que Pero en base Es más o menos lo mismo Ya no hay combates De estos Colectivos Que son de 3 vs 9 O lo que sea Así que No sé Si ha cambiado Un poco eso Ya estos son Más sencillos Y bueno Por ahí salió Un huevito Ya básicamente Fíjense que Tienen los 60 puntitos De combate Ya estaremos Por ahí Sacando el nuevo Personaje Este free Yo creo que todavía No he llegado A los 2000 Porque no he hecho O no Creo que es Que no he aceptado Las misiones Que dan los puntos De combate Pero hasta ahí Ok Voy a quitar Esto que está por acá Fíjense muy bien Que yo más o menos Tenía de las 70 Estas Si por ahí Nada más me falta Agarrar algunos De estos Del evento Como tal Todavía me faltan Algunos puntos De combate Por sacar Y bueno Recuerden que Tenemos varios Compis Pueden sacar Vayan a ver El video De a cual sacar Primero O cuáles son Los más convenientes O más o menos Yo les voy explicando Qué es lo que hace Cada uno Y bueno Suscríbete al canal Si no están suscritos Porque salió La super mega animación Suscríbanse acá arriba Síganme en mis redes sociales Twitter, Facebook e Instagram Godie Más en todas ellas Para que se enteren De todo lo que va saliendo En el juego Además también Entren ya a la comunidad De Telegram Y de Discord Que está acá abajo En la descripción Los links Para que puedan entrar También Bueno Les recomiendo Entrar a Digamos Los miembros del canal Porque esa imagen Que vieron antes De la De cronograma Digamos Ya lo han podido ver Algunos miembros Así que No se lo vayan a perder Me despido de ustedes Muchísimas gracias Como siempre A los miembros Gengar Y hasta luego Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina